Está con nosotros desde Uruguay, Douglas Vázquez. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenas noches, Teletón. Buenas noches para ustedes, Eri y Estefany. Gracias por recibirme. Es un honor poder estar aquí con esta noble causa, poder agarrar mi granito de arena y depositarlo ahí en Honduras para que lleguemos pronto, pronto. Ya estamos, como estaba escuchando, seguimos la transmisión, estamos llegando a la mitad ya, así que vamos, vamos, gente de Honduras, vamos que llegamos. Douglas, ¿dónde estás en este momento, Douglas? Estoy en Montevideo, Uruguay, la capital acá, y bueno, apoyando desde aquí al pueblo hondureño. ¿Qué horas hay allá, Douglas? ¿Cómo? ¿Qué horas hay allá en estos momentos? Ah, medianoche, pasado medianoche ya, pasado medianoche, pero bueno, prendiditos a la televisión ahí por internet. Y eso nos contagia tu disponibilidad, esa alegría que logramos ver en ti, Douglas, a pesar de que ya es la madrugada del domingo en la República Oriental del Uruguay, de donde además, te cuento, Douglas, es oriundo un compatriota, porque ya es hondureño, nuestro querido Julio Núñez. Julio, venga para acá, por favor, venga para acá, porque tenemos a un compatriota de Don Julio, que también es hondureño, pero también uruguayo, está en Montevideo, Don Julio, y cómo no apreciar el talento desde su tierra. Claro, por supuesto, buenas noches, Douglas, pasada la medianoche en Montevideo, ¿de qué barrio sos? ¿Cómo estás, Julio? Es un gusto poder compartir contigo. Soy de Tacuarembó, una ciudad del norte. ¿Tacuarembó? Y ahora estoy viviendo acá en Montevideo, ejerzo como profesor, también como maestro, y bueno, comparto mi música con los uruguayes y también con los hondureños, por favor. ¿A esta hora se puede tomar el mate todavía? No, ya es madrugada, si tomás mate no te dormís. Pero es importante, porque Douglas nació donde nació Gardel, en Tacuarembó. A la flecha del amor. Muy bien. Volver con la frente marechita, en las nieves del tiempo platearon mis cien. Y va en la tierra de Gardel. Exactamente. Ahí está. Eso. ¿Cómo se baila un tango, Julio? ¿Cómo se baila un tanguito ahí? Permiso. Sí, sí, claro, claro. A ver, a ver. Ajá. Don Julio creo que aquí va a pasar. Por allá vemos a Salvador, que también quiere mostrarnos sus dotes. Salvador. No, yo estaba viendo a Douglas, y le comentaba a Lori que tiene un aire con Julio. Sí. Sí. Es el mismo tipo de forma de... De frente. El famoso biotipo. Mira, pero qué bien que cante más... Bueno, o canta Douglas o canta Julio. No, no, no. Que cante Douglas, que es el profesional. ¿De nacional o de Peñarol, Douglas? Bueno, soy de Peñarol, campeón. Carbonero. Sí. Acá está el Tato García dirigiendo a Maratón, así que el Tato debe estar mirando la Teletón, y el Tato es una gloria también de Peñarol. Muy bien. Bueno, gracias Julio por compartir esta anécdota. Cuando quiera bailamos de nuevo. No, enséñame, porque los hondureños es la punta, la punta. Es claro. Ah, no miedo a comprometerlo, porque si hay alguien que sabe bailar punta acá, te cuento, mi querido Douglas, en Honduras nuestro ritmo es ese que estás escuchando, y así se baila, así lo ves. Esa es nuestra esencia, nuestro ritmo. El tango en el sur, la punta en el centro. Y Eric, no puede bailar punta. Solo si Loren me... Cuando yo dije la frase, lo quedé viendo, yo dije, Salvador tiene que decir algo. Le dijo algo, la punta en... En el Centroamérica. Ah, ok. Ok, listo, listo. Bueno, Eric, pero llegó lo bueno, llegó el momento de presentarles la gran canción de Douglas Vázquez. Douglas, gracias por estar en Teletón. Un mensaje para nuestro país y a escuchar tu música. Claro que sí, muchísimas gracias por el espacio, y estamos aquí todos unidos para colaborar con Teletón. Los esperamos en mi Instagram, soy Douglas Music, los quiero muchísimo, y sigamos apoyando. Estamos llegando a la mitad, como les decía. Mi corazón está con ustedes.